¿Qué tal queridos? Qué gusto saludarles. Un abrazo virtual para todos ustedes del Pastor Quillono. En este programa platicamos sobre el poder de la oración. ¿Saben qué privilegio tenemos los que podemos orar? ¿Saben quiénes no gozan de este privilegio? Los que ya murieron. Los que ya descansan. No pueden tener este privilegio. No pueden gozar de este privilegio. Es de los vivos. Cada minuto es una oportunidad para decirle a Dios cuán grande es Él. Nos une en amor entrañable con Él a través de la oración. ¿Saben? Es a través de la oración que llegamos a recibir las tres fuerzas motrices del alma. La fe, la esperanza y el amor. Desde luego, la mayor de todas es el amor. Cuando en oración humilde te allegas a Dios, Él instila en ti y derrama en ti el amor de Dios que está presto a ofrecerlo, derramarlo sobre todos nosotros. También enraizará tus convicciones con mayor fe y además te hará mirar el futuro con optimismo porque te dará esperanza. La esperanza que está en Jesucristo porque Él ha vencido la muerte y nos garantiza la resurrección. ¿Qué mejor esperanza que la de Jesús? Todo eso a través de la oración. Esta noche vamos a platicar con un hombre que por experiencia en su servicio misionero, abnegado, ha descubierto el inmenso amor de Dios. Y la gracia de Dios en oración ha reposado sobre Él, dándole fuerza para vivir. Quédate con nosotros para conocer los detalles de esta entrevista del Dios de lo imposible. Tu Dios, mi Dios, bienvenidos a Un Momento de Paz. Un Momento de Paz La fe obra por el amor y purifica el alma. Y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Es en la comunión con el Espíritu Santo que obtenemos en oración estos tres poderes más grandes de todo el universo. Y de esto vamos a platicar con Cruz Isco Ordóñez, quien amablemente viene a dar su testimonio delante de ustedes y para gloria de Dios. Gracias, Pastor, por estar con nosotros esta noche. Pastor, cuéntenos algo de usted para que nuestro querido auditorio pueda conocerlo un poco mejor. Muchas gracias por invitarme, Pastor Quillono. Soy Cruz Isco Ordóñez, oriundo de Guatemala. Me eduqué en una escuela primaria llamada El Adelanto Adventista. La secundaria y preparatoria la hice en Honduras, en el Centro Educacional Adventista. Y mi escuela de teología la realicé en la Facultad de Teología de aquí de Montemorelos. Graduamos en el 74 y pues tuve el grande honor que Dios me concedió de servirle en forma completa 37 años. Aunque estoy jubilado, no estoy retirado. Estoy sirviéndole aún más todavía que antes porque ahora no hay un compromiso con seres humanos, sino es un compromiso directo con el Señor. Así es, es un llamado directo de Dios, ¿verdad? Así es. Entonces, tengo una familia muy hermosa. Mi esposa, Ninfa Sáenz Caballero, ha sido mi ayuda, mi apoyo, mi brazo derecho. Y nuestros hijos, Daniel y Fabiola, su esposa, y su hija Alejandra, en Baja California. Mi hija aquí en Montemorelos, Keila Irene, su esposo, Villanay Osuna, y sus dos hijos, Keiren Osuna y Eduardo Osuna. O sea, es una familia grande ahora, ¿verdad? Entonces, mi hijo menor, Sammy, con nuestra noera, Almita, y su precioso bebé, sus preciosos niños, el precioso niño Gerson Samuel. Qué maravilloso es Dios, ¿verdad? Que Dios nos da una familia para poder disfrutar de la vida mientras Dios nos la da. Pastor, usted, ¿dónde aprendió a orar? ¿Cómo aprendió a orar? Cuéntenos algo de esa anécdota de su infancia, donde usted aprendió el valor de la oración cuando era niño. Esa pregunta es muy importante, Pastor. Creo que la experiencia que tuve yo en forma plena, en forma personal, en forma experimental con la oración, fue cuando tenía ocho años. Les quiero comentar que aún no sé orar como debiera. Sigo dando los pasos, ¿verdad? Pero en ese tiempo era un neófito en la oración. Se aprende a orar, ¿verdad? Sí, seguimos en eso. No me siento una persona experta en la oración, sino que seguimos aprendiendo cada día, viendo los milagros, la respuesta de Dios a los pedidos, diciéndole al Señor a uno, aquí está lo que pides, inmediatamente. A veces nos dice, más adelante te lo doy. Y a veces definitivamente no nos responde bien, nos dice no. Pero mi primera experiencia fue una experiencia de respuesta directa a un clamor, a una necesidad. Y esto me enseña a mí que Dios responde inmediatamente cuando le clamamos por una situación de riesgo, de peligro en que nos encontramos. Yo tenía ocho años de edad, aprendiendo a manejar bicicleta. Subía a un cerro para dejarme venir y poco a poco fui agarrando práctica. Ya cuando me sentía un experto, no me percaté de que la llanta delantera chocó con una piedra. Y me descontroló y me lanzó a un abismo. Había un río allá en lo profundo y rocas muy enormes. Y Dios proveyó un árbol, porque las ramas de ese árbol me sostuvieron. Con bicicleta, ahí estaba afianzado. Eran alrededor de las cinco y media de la tarde, Pastor. Y a esa hora era un lugar desolado. A las cuatro y media o lo más tarde, a las cinco, pasaba la última persona ahí. Y uno de esos últimos se llamaba Francisco Méndez. Le decíamos, chico, un compañero de estudios. Y yo dije, chico, ya pasó. Hace media hora. Así que nadie iba a ayudar. Nadie podía ayudarme. Y mis brazos estaban cansando de estar sosteniéndome. Entonces oré al Señor. Le dije, Señor, Tú estás viendo lo que me está pasando. Nunca estoy hablando con tanta necesidad, con tanta urgencia como hoy. Por lo tanto, te ruego que hagas un milagro y me saques de esa situación. Y alrededor de las cinco y media fue eso ya. Y empecé a gritar. Desde que terminé de orar, empecé a gritar a mi amigo, sabiendo que media hora antes había pasado. Cuando me doy cuenta, él estaba ahí cerquita y me dice, ¿qué te pasó, amigo? Le digo, gracias a Dios. Gracias a Dios porque contestó mi oración, le digo. Resulta, me dice, que yo pasé hace media hora. Pero llegando a la casa, mi papá me mandó a traer una soga, un lazo. Y pues esto lo vamos a usar para sacarte a donde estás. El mismo lazo. El mismo lazo que fue a buscar. Entonces, pastor, la providencia del Señor es tan maravillosa. Con cierto grado de dificultad, hizo lo que tenía que hacer y ya salí. Pero no olvido que a raíz de esa experiencia, estando casi frente a la muerte, el Señor dijo, no, hay un programa para ti que debes cumplir todavía. Amén. Así que esa fue una experiencia linda de que Dios nos responde, aunque estés tú, querido oyente, querido amigo, querido hermano. En una situación que no ves la claridad, no hay luz, un callejón sin salida, el Señor tiene más de mil maneras para responder tu necesidad. De los cuales no sabemos ninguna. Exacto. Estamos precisamente en un callejón, como usted lo dijo, y a oscuras. Entonces, no vemos ninguna salida. En la desesperación hay que clamar a Dios y Él oirá. Amén. ¿Verdad? Como lo hizo cuando usted estaba pequeño. Y entonces, usted había aprendido a orar por rutina, quizá. Pero ahora usted clamó con todo su corazón porque su vida estaba en peligro. Hay una diferencia entre una oración, digámoslo así, superficial, y una oración que surge del corazón de una gran necesidad. ¿No es cierto? Correctamente. Así es, pastor. Es por eso que nosotros debemos acostumbrarnos al dirigirnos a Dios en oración, pedirle que Él examine nuestro corazón y que si hay alguna situación que debe ser limpiado, hay que limpiarlo para que nuestra oración sea sincera, plena, completa. De otra manera, hay muchos obstáculos, mucha liviandad, mucha superficialidad en la oración y menospreciamos el don precioso que Dios nos ofrece a través de la oración. Así es, nosotros podemos unirnos en oración y poder pedir a Dios cosas y orar fervientemente por otros y el Señor responderá porque Él es bueno. Dice el Señor que donde dos en esta tierra se ponen de acuerdo en pedir algo a nuestro Padre que está en el cielo, Él dice, terminantemente, Él concedería esta oración. Amén. Qué maravilloso. Cuánto poder hay en la oración, pastor. Cuéntenos, al paso del tiempo, ¿cómo ha llegado a ser, qué ha llegado a ser la oración para usted, pastor? ¿Ha habido una transformación en la manera en que usted ha enfocado la oración? Sí, conforme al tiempo, me he dado cuenta que la oración no tiene un momento específico necesariamente. Puede ser en cualquier momento, en cualquier lugar, a cualquier hora y en cualquier circunstancia de la vida. Esto nos pasó cuando estuvimos a punto de cometer quizás un error, una equivocación y cuando clamamos a Dios por sabiduría, Él la concede inmediatamente, pastor. Estábamos en una institución, un hogar de niños, eran 10 hogares y en cada hogar había 12 niños. Habían padres sustitutos que dirigían los hogares, una tía como ayudante. ¿Y usted organizaba, administraba allí? Yo era administrador, sí, había una directora también. Entonces, en una ocasión, uno de estos niños que llegó con un contingente muy grande debido a la guerra que hubo entre el ejército de mi país y también la guerrilla, llegaron un grupo de guerrilleros a un poblado llamado Salaquín, Alta Verapaz. Guatemala. Guatemala, correcto. Y la mayoría de la comunidad adventista vivían en la entrada opuesta a la normal, en la salida, podríamos decir, de la población. Y ahí entraron los guerrilleros y arrasaron con todos. Mataron a muchos hermanos, líderes de iglesia. Por supuesto, después de esto quedaron muchos niños huérfanos y muchas madres solteras, muchas viudas. Entonces, el programa contempló hacer un plan de recibirlos a ellos y vinieron muchos. Y habían pasado cuatro años de esto cuando llegó una madre que no había visto a su hijo por un poquito más de cuatro años. Ella entonces se le dio el permiso, estuvo con su hijo algunos días y en la tarde me dijo, me voy a ir mañana de madrugada. Así que me vengo a despedir de usted. Y excelente, oramos. Y resulta que en la madrugada ya estaba, al otro día ya estaba, diciendo que no pudo irse porque le habían robado su dinero. Eran aproximadamente un equivalente a 500 dólares que ella tenía. Pero si no ha sido a ningún otro lugar, ¿cómo es que se ha perdido ese dinero? Tiene que estar ahí. Y con la directora fuimos los 12 niños del hogar, los formó la directora y preguntándoles en forma general. Y no había ninguna respuesta de que alguien supiera de este dinero. Pero fue ahondando más al grado que como no respondían y el tiempo se pasaba, la directora pues vio necesario proceder un poquito más drásticamente. Y los amenazó diciéndoles que si no había respuesta de alguno de ellos sobre esto, pues iba a tener que empezar a castigarlos severamente. Esto fue una época donde era normal en cierta manera, ¿no? Sí, era parte de la disciplina. Era parte de la disciplina. Sí. Algunos compañeros decían, el padre que ama a su hijo madruga para castigarlo, ¿no? Entonces a veces había esa filosofía. Hoy no, hay más conocimiento de la palabra, hay más luz y hay otras maneras de disciplinar. No necesariamente un castigo físico. Bueno, se pusieron duro los niños y ninguno decía nada. Y cuando ella ya estaba por comenzar a disciplinar, yo le dije un momento, quiero hablar contigo. Y hablamos y le mencioné, mira, dejemos esto así como está. Vamos, mañana regresamos, pero dediquemos este tiempo a la oración. Vamos a orar para que el Señor nos revele quién fue de estos niños. Porque es muy penoso que once niños sufran un castigo que no merecen. O sea, once niños inocentes. Inocentes, correctamente. Y solo un culpable, ¿no? Por un culpable. Y el culpable, pues, se hacía más fuerte cada vez, porque no iba a sufrir solo, sino todos sus compañeritos también. Y, pastor, la maravillosa respuesta de Dios se dio. En la mañanita yo ya sabía quién era el niño. Y madrugué para ir a la casa de la directora a decirle, ya tengo el nombre del niño. ¿Quién es? Pastor, ¿qué aconteció? Señor, en su relato me hace pensar en Daniel, cuando Nabucodonosor les amenaza también, pero esta vez de muerte, que si no le dicen el sueño y su interpretación, iban a perecer. Correcto. Y ellos se reúnen para orar, hicieron como una vigilia, y Dios en su infinita gracia reveló, este secreto lo reveló a Daniel. En ese caso, Dios se lo reveló a usted. Así es. Sí, y le digo a la directora, entonces, ya tengo el nombre del niño. Dios, en su misericordia, tuvo a bien revelármelo. Y me dice, yo también lo tengo. Y era el mismo nombre. En el momento debido fuimos, aunque ya sabíamos que él era, seguimos como que no sabíamos nada. O sea, ella también oraba, y Dios también le dijo quién era. Exactamente. Y coincidió con usted. Así es, perfectamente. Maravilloso, maravilloso. Entonces, ya el niño aceptó, porque ella le dijo, aunque ustedes no quieran decirnos quién fue, Dios tuvo a bien darnos el nombre del niño. Y ya sabemos quién fue. Entonces, en ese momento, él empezó a reaccionar ya, ¿verdad? Porque Dios no se equivoca. Dios responde cuando queremos servirle y queremos hacerlo de la mejor manera, ¿verdad? Así es. Porque humanamente, quizás lo anterior hubiera procedido y quizás se hubiera conseguido la información, pero en base a otros resultados negativos. Sin embargo, no hubo ninguno disciplinado. Dios manifestó su poder y en su misericordia reveló el secreto. Gloria a Dios. ¿Y el niño nunca dijo voluntariamente esto, sino que tuvo que haber sido revelado, digámoslo así? Sí. En vista que fue descubierto, pues confesó su pecado. Y nos pasa a muchos así, pastor. Mucha gente se arrepiente porque ya no tuvo otra salida, porque lo descubrieron. En este caso, eso fue lo que pasó. Pero él salió, fue a buscar el dinero y ya no eran los 500, ya eran poco menos. Había gastado los días anteriores, ¿no? En el día anterior, quizás. Y, pues, descubrimos lo inesperado. El niño que había cometido este robo era hijo de la madre que había llegado de visita. Esto fue sorprendente. Su propio hijo le robó. El propio hijo, sí. Es seguro que un niño en desamparo no entiende del todo porque es su madre y lo envió a un lugar lejano. Pero Dios se manifestó y le damos la honra y la gloria a él. Amén. Porque en los momentos más importantes de la vida siempre responde. Amén. Queridos, Dios siempre responde. De alguna u otra manera Dios guía tu vida. Yo quisiera invitarte para que nos unamos en oración. No perdamos la fe a pesar de las circunstancias en las cuales puedas encontrarte. Para que nos apoyemos mutuamente en oración. Envía tus pedidos de oración a los medios que están pasando en pantalla. Y allí entonces lo recogeremos para que un grupo de hermosas damas que oran día tras día por estas peticiones puedan interceder por ustedes. Yo también intercedo por ustedes. Y usted puede unirse también a interceder por otros. Porque nos constituimos en canales de bendición cuando hacemos eso. Nos olvidamos de nosotros mismos y dejamos que el amor de Dios fluya. La fe se arraigue en nosotros y la esperanza pueda hacer nuestra visión optimista. La Biblia dice que la esperanza no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Así que te invitamos, si tienes algún motivo de agradecimiento, también escríbelo para que nos gocemos contigo en este programa. Así que, Pastor, usted vio una oración contestada de una manera maravillosa. ¿Cómo le han pasado tantas cosas maravillosas a usted, Pastor? Y la oración, entonces, ¿qué ha sido para usted? ¿Qué es ahora la oración? ¿Cómo nos podría decir qué es la oración para usted? Pues la oración, Pastor, para mí es un diálogo permanente. No descarto la importancia de una comunión personal diaria con Dios en un horario fijado. Creo que eso es excelente y debemos tenerlo. Pero es mucho más, son las 24 horas de permanencia, de consultarle a Él si lo que vamos a comprar al mercado es lo que más conviene. Cosas que aparentemente son ridículas para algunos. Pero qué lindo cuando lo hacemos, porque cuando lo hacemos los aguacates salen perfectos, ¿verdad? Porque Él conoce nuestra necesidad y cuando lo tomamos en cuenta, ese diálogo permanente con Él nos ayuda a depender de Él, a ser guiados por Él y a tener la paz, la felicidad y el éxito en todo sentido. Que es el deseo de un padre para sus hijos, ¿verdad? Que tengamos plenitud de vida, de gozo y que podamos reflejar su gloria al mundo que perece, dando fe, esperanza y amor como hijos de Dios en esta tierra. Así es. Así que la oración para usted, Pastor, es una comunicación íntima y constante con Dios, donde uno le cuenta todo lo que te pasa a Dios. Correcto. Pero no porque Dios no lo sepa, sino por ese compañerismo, por ese diálogo. ¿Y cómo escucha la voz de Dios a su vida, Pastor, en su vida? Cuando usted tiene que tomar una decisión, ¿cómo sabe que es Dios quien está hablando? Es algo que va cultivándose. Estoy entrando en esa fase, podemos decir, donde Dios impacta la mente, impacta el corazón y te señala el camino a tomar. Por ejemplo, en una ocasión, me tocó ser departamental de campo y nuestras giras eran a veces por semana y media, dos semanas, mínimo una semana. Al regresar a casa, Pastor, mi esposa llorando, me dice, el bebé tiene fiebre hace varios días. Lo llevé a tal médico y nada, y fui con este otro y nada, y fui acá y nada. Y le dije, bueno, déjame arreglarme y pues vamos a encomendarlo a Dios. Me arreglé, Pastor, y nos arrodillamos después de haberme arreglado yo. Tomé al niño mis brazos, justamente era, es Daniel, mejor dicho, el mayor, el primogénito de nuestros hijos. Oramos al Señor con fervor, la fiebre seguía siendo alta, muy alta, pero al decir amén, la fiebre desapareció, Pastor. No había más fiebre y por varios días había estado, había ido a médicos, había tomado ciertas medicinas, pero no había ningún resultado. Y ahí vi otro milagro de Dios. En tu extrema necesidad, ahí está el Señor. Así que si hoy estás pasando, querido radio oyente, televidente, si estás pasando por una situación difícil, no desmayes. Solo cree y espera. Confía en el Señor y Él va a orar las peticiones de tu corazón. También, Pastor, ocurrió otro incidente. Cuando nos tocó ir a Baja California, el programa ya tenía ya prácticamente casi los siete años. Dos años de fracción de construcción del complejo. Y cuatro años ya con todo terminado, con personal de servicio, pero no habían niños. Y cuando yo llego a Baja California, me dice mi jefa, queremos que en diciembre hayan muchos niños. Queremos tener el primer programa de fin de año acá en diciembre. Yo llegué el 17 de octubre. Así que eran dos meses y un poquito más. Señor, si en cuatro años no se ha logrado nada, ¿cómo es posible que va a ser posible esto en poco tiempo? Así que mi tarea era buscar personal como que si ya los niños fueran a llegar. Buscamos el personal. Llegaron los hermanos a servir. Y se hizo el trámite legal. Y pues sí, que estaba en estudio, que esperáramos. Oramos bastante, tanto el personal que estaba allá como un servidor, porque era muy desafiante para mí que no hubiera la presencia de los niños, siendo que ahora sí teníamos un personal completo. Y más que eso, el beneficio para estos niños de iluminarlos con la palabra de Dios, para que sean salvos. Y fue así como oramos, ayunamos. Y pasó lo que ocurrió lo esperado. Inesperado, quizá para muchos. Pero lo que ustedes esperaban por fe. Amén. ¿Verdad? Así es. Se pusieron de acuerdo en orar por eso, porque era una obra de amor hacia estos jovencitos, a estos niños. Correcto. Entonces, llegó una nueva directora del DIF estatal. Y revisó la papelería y encontró ahí que por años estaba eso parado. Y llama a los sindicados, les dice, ¿por qué? No, pues es que no se ha podido. Y etcétera. Muchas excusas. Después se supo que algunos estaban en contra de que empezara a funcionar este hogar. Habían personas de mala voluntad que no permitían eso y tenían mucha influencia, por cierto. Fue así entonces cuando ella dijo, pero si los adventistas yo los conozco. Tuve un compañero que fue un excelente amigo porque me enseñó a conocer a Dios. Y me regaló libros. Me regaló el libro La Educación, La Educación Cristiana y otros más. Y yo los he devorado, los he leído. Y encontré que esta iglesia, si cumple lo que ahí dicen esos libros, pues tienen la más alta educación para nuestros niños. Es más, están adelantados a la educación actual. Así que inmediatamente dio la orden, Pastor. Y en pocos días más llegaban dos autobuses llenos con niños para comenzar. ¿Cuántos niños llegaron, Pastor? Llegaron 47 niños. Amén. Suficientes, ¿verdad? Sí. Un buen arranque. Así que la gloria sea para Dios. Él conoce tu necesidad. Sabe el clamor de tu corazón. Y Él te contesta, mayormente, quiero recordarles a todos, de que Dios contesta cuatro oraciones sin tardar. No has terminado de orar cuando ya Él ya ha contestado. Eso está interesante, Pastor. Cuéntenos, ¿cuáles son esas cuatro? Bueno, número uno, el perdón por nuestros pecados. Sin duda alguna. Podemos ofender a Dios queriendo o no queriendo. El asunto es que ofendimos a Dios, pero si reconocemos que hicimos mal, si nos arrepentimos de todo corazón, si confesamos específicamente la falta que hemos cometido, Dios inmediatamente nos brinda su perdón. La sangre de Jesús avala, garantiza ese perdón, ¿verdad? Así que eso tenemos que aceptarlo y creerlo, porque así lo dice la palabra. No ha terminado de orar la persona y Dios ya ha contestado esa petición. La otra, la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. A veces lo tomamos muy livianamente y no pedimos diariamente la unción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y esto pues es fatal para nuestra vida de ese día. Pero cuando el Espíritu Santo te bautiza diariamente, te llena, entonces ese día va a ser un día glorioso. No voy a decir que no va a haber trampas del enemigo, no va a haber obstáculos, no. Es cuando mal va a atacar el enemigo, pero el Señor te da doble medida de sabiduría. Amén. Y el problema no es problema, sino es un desafío que va a ser vencido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Número tres, amor por aquellas almas que no nos quieren. ¿Por alguna razón le caes mal a alguien? No simpatiza contigo y tú no le has hecho nada, pero ya te etiquetó, no más al verte por primera vez. Y no te acepta, aunque tú quieres ser su amigo. Bueno, pues pídele amor para que no devuelvas lo mismo a ese desprecio de esa persona. Y al rato vas a estar amando a esa persona como un hermano que necesita apoyo, necesita compasión, necesita ayuda. Y número cuatro, esta es la que contesta Dios inmediatamente cuando nosotros le pedimos que nos dé tan siquiera un alma para alcanzarla para Cristo Jesús, para atraerla a Cristo Jesús. Hay mucha gente honesta en este mundo, gente que está buscando a Dios, pero no sabe cómo hacerlo. Y Dios nos escogió a nosotros, a ti y a mí, para ser sus eslabones, para alcanzarlo. Y cuando le pedimos a Dios, Señor, este año yo quiero llevarte unas siete almas, que se bauticen y que hagan un pacto de obediencia contigo. Amén. Dios lo contesta antes de que termines de pedirlo. Amén. Así que Dios es bueno, Pastor. Amén, gloria a Dios. Sí, por eso invitamos a que puedan enviar sus pedidos de oración para que formemos una confraternidad, que oremos los unos por los otros, cumpliendo así el sueño de Dios para el mundo, iluminando a este mundo. Han escuchado cómo Dios actúa cuando en verdad, de todo corazón, clamamos a Él. Y bueno, el Pastor nos va a contar la última anécdota de cómo Dios obró un milagro a través de una cirugía, a través de una cirugía que era prácticamente difícil y muy cara, ¿no es cierto, Pastor? Así es, Pastor. En esta ocasión yo lo resumiría de esta manera. Dios se compadece de ti y atiende tus necesidades económicas. No importa la situación en que estés, no importa que no tengas nada en el bolsillo. Él sabe tus necesidades, la conoce, la siente, siente compasión por ti. Y como ve que tu vida está en armonía con Él, pues Él te contesta. Hay muchas peticiones que hacemos, pero a veces vivimos en desobediencia abierta a Dios. Entonces dice el Señor, yo te quiero bendecir, pero tú estás desubicado. Voy a enviar la bendición, pero le va a caer a otro porque tú estás por otro camino, ¿verdad? No estás en el lugar que yo quiero. Hay que ponerse donde están cayendo las bendiciones. Exactamente. En los grupos de oración, en la iglesia, en las familias que oran. Hay que ponerse allí donde está cayendo la bendición de Dios en oración. Perfecto, Pastor. Entonces, yo tuve un problema serio. Tengo un problema serio de desprendimiento de retinas. No me di cuenta que esto era así, pensando que era otra cosa sencilla. Finalmente fui y era un poco tarde. Y cuando llegué a Baja California, mis jefes me dijeron, espérate un poco más, vamos a buscar a un buen retinólogo en Estados Unidos y él te va a hacer esa cirugía. Y pasaron meses y no, no hubo respuesta. No, porque ellos no quisieran. Seguramente no encontraban la salida. Y teníamos un coro de niños. Y llegaron 400 americanos, norteamericanos, a visitar. Y me llevaron a mí, me colocaron frente a los niños. 200 americanos. Sí, eran los invitados para. Los que habían hecho posible que tuvieran ese orfanato. Muchos de ellos, gran parte de ellos, correctamente. Había otro proyecto de la iglesia que era construir casas en la comunidad a gente que no tenía hogar. Así que en esa ocasión vinieron para eso específicamente, para lamentar esas casas a gente que no tenía una casa. El asunto es que ellos estaban ahí y la persona me pasó y dirigía el corito. Terminamos, se retiraron niños, me recogieron a mí y me llevaron. Al otro día de madrugada, alguien tocó la puerta y ya salí a ver quién era. Y me dice, usted no me conoce, soy Karen Orson. Yo me di cuenta anoche, dijo, de la situación de su problema visual. Solo le pregunto, ¿qué está haciendo? Y ya le conté. Y me dijo, si usted no se opone ni se molestan ellos, sus jefes, pues permítame intervenir. Por supuesto que sí. Y ya se fue, oramos y se fue. Porque a los tres días, pastor, me estaban llamando de Loma Linda para que fuera ya, para que me hicieran las cirugías. Y me dijeron que estaban programadas tres cirugías ya. Y fui a las tres y gracias a Dios volví a ver bastante bien. Pero surgió otra necesidad y me programaron una cuarta cirugía. Y entonces yo fui en la fecha que me indicaron. Pero cuando me paré al mostrador diciendo que ya estaba listo, me dicen, vamos a llenar su hoja. Y luego me dicen, son siete mil y pico de dólares. Y nosotros pensando que era parte de lo que me habían dado antes. Y le dije, no estamos preparados para eso. Y dijo ella, lamento mucho, lamento mucho. Fuimos con mi esposa, discutimos el asunto, pusimos en oración el caso. Y decidimos hacer un arreglo con ellos, a ver si era posible. Y fuimos, y antes de que yo hablara me dijo, me da gusto que usted es una persona muy bendecida. Porque en este lapso me dijo, alguien vino y pagó el costo de su cirugía. Amén. Así que sigamos adelante para que todo proceda hoy mismo. Amén. Gloria a Dios. Dios, porque yo no tenía veintiocho mil, casi treinta mil dólares para estas cirugías. Pero el Señor. Por lo que yo. Es el dueño del oro y de la plata, mis amigos y hermanos. Y cuando Él ve que estamos en necesidad, si tú estás pasando una crisis. Él es el dueño de todo el oro. Solo pidamos, toquemos a través de la oración. Y Dios va a abrir esa ventana y va a darte lo que no solamente es conveniente para ti, sino que es lo mejor para ti. A veces nos contesta más de lo que le pedimos. A veces nos dice, espérate un poco porque veo que hay otra cosita que tienes que arreglar en tu vida. Y a veces nos dice definitivamente no, porque lo que estás pidiendo no te va a ayudar en ningún sentido. Pero Dios siempre contesta. Yo alabo a Dios, hermanos, porque Él es un Dios vivo, un Dios personal, un Dios que está con su oído atento, hasta sin... Yo me lo imagino así cuando lloro, que Él se incline. Su cuello y se pone así con la mano en el oído para escucharme con atención. Amén. No es de que no sepa lo que me está pasando, pues Él es Dios, lo sabe todo. Pero a Él le gusta hacerlo, porque me eleva a mí hacia Él, me acerca a Él y me ayuda a depositar más confianza en sus bellas promesas. Amén. Qué maravilloso. Queridos, ustedes pueden ver que Dios es real y es un Dios de amor y de omnipotencia. Puedes contar con Él, pero debes de inclinar tu rostro pidiendo a Dios con fe, pidiéndole a Él esperanza, un porvenir optimista de acuerdo a sus promesas que están encerradas en Cristo Jesús. Por eso te invitamos a que envíes tus pedidos de oración a los medios que están pasando en pantalla, mientras escuchamos una melodía que nos va a elevar hasta el trono de la gracia de Dios. Escuchemos. El que habita el abrigo de Jehová, bajo sombras del Altísimo morará. El que habita el abrigo de Jehová, esperanza y castillo mío dirá Jehová. Mis ángeles cerca están, cerca de ti, te guardan por donde vas, a cada instante. Porque al orar estoy siempre. Escuchemos. Escuchemos. El que habita el abrigo de Jehová, esperanza y castillo mío dirá Jehová. Mis ángeles cerca están, cerca de ti, te guardan por donde vas, a cada instante. Mis ángeles cerca están, cerca de ti, te guardan por donde vas, a cada instante. Porque al orar estoy siempre. Escuchándote. Hay algunos pedidos de oración. Para concluir este asunto. Y le pido a Dios que mi esposo coopere con parte que le toca realizar a él. Vamos a orar por ti, Mari, para que Dios te dé fuerza en estos momentos, en estos momentos dolorosos de separación. Adrián Torres, buenas noches. ¿Podrían orar por una pequeña que nació prematura? Claro que sí. Se llama Renata. Sus papis no son de la iglesia, pero son amigos nuestros y los queremos, claro. Su mamá se llama Caro y su papá, Fernando. Vamos a estar orando por esta pequeñita. Liz dice, hola, mi nombre es Liz. Soy estudiante virtual de la UM. Quiero pedirles que oren por mi mamá. Ella tiene neumonía y está grave. Dios haga un milagro en su vida. Liz, vamos a estar orando por tu mami. Que Dios pueda orar un milagro de acuerdo a su misericordia. Y tú puedas glorificar a Dios. Isabel Fernández, buenas noches. Pido que me ayuden a orar por la salud de Juan Martín. Es su lucha contra el cáncer. Juan Martín está luchando contra el cáncer, Isabel. Y vamos a estar orando por él. Nos unimos a ti en oración. Ricardo HR, buenas noches. Pido oración por Maite. Una joven de 15 años que desde hace dos años sufre convulsiones. Y su salud se ha visto grave. Pido oración por Rosaura para que el Señor transforme su vida y lo bendiga. Ricardo, vamos a tomar en cuenta estas oraciones por Maite y por Rosaura. Candelaria Arias, por favor, oren por mi salud. Me hicieron un estudio de la matriz. Aparentemente el cuello uterino está muy crecido y parece que hay cáncer. Tengo dos miomas. Vamos a estar orando por ti, Candelaria. Dios te va a acompañar y no te va a dejar ni te va a desamparar. Y vamos a estar unidos en oración contigo. Dalis de Valle. Queridos, les pido oración por David Soria para que Dios restablezca su salud y haga su voluntad. Claro que sí, Dalis. Yolanda Ema Camacho. Por favor, orar por el matrimonio de mi hijo Cristian. Yolanda, nos uniremos a ti en oración por Cristian para que Dios pueda obrar un milagro si es tu voluntad que los vuelva a unir. Jocelyn Kaisa. Me gustaría que puedan orar por mí y por mi familia y amigos. Claro que sí, Jocelyn. Dios conoce tu situación y vamos a estar orando por ti. Josefina de Flores. Bendiciones. Les pido oración por mi hija Bessi. Por salud y por el padre de mi yerno que está en tratamiento de cáncer. Él está en El Salvador y mi hija en Estados Unidos. Josefina, vamos a tomar en cuenta esta oración. Dalia, por favor, oren por mi salud. Dios sabe qué pasa contigo, Dalia, y vamos a estar orando por ti. Roque Sosa, el Eterno, les bendiga. Gracias, Roque. Agradecemos a Él sus atenciones y bendiciones y también suplicamos el orar por todos los enfermos y Él les permita la sanidad. Así es. Gracias por unirte en oración por esta lista de personas que piden que intercedamos por ellas. Por Fernando Ibarra, que tiene cáncer. Pues vamos a estar orando por Fernando. Por las personas que están recibiendo estudios bíblicos, exactamente, claro. Por Beatriz Díaz, que el Espíritu Santo no deje de tocar su mente y corazón. Hemos estado orando por Beatriz Díaz mucho tiempo y seguiremos orando porque tú estás también al pendiente. Por la nueva filial que se abrirá en el Distrito de Pajaritos, en Coacalco, Estado de México. Amén. Que haya nuevas lugares donde Dios sea invocado. ¿Verdad, Pastor? Amén. Por mis peticiones personales, el Eterno tenga el bien concederlas. Amén. Él es eterno. Que el Eterno les bendiga a todos ustedes. Gracias. Esta bendición va para todos ustedes también. Bueno, vamos a inclinar el rostro donde quiera que estés. Acompáñanos en oración. Pastor, ¿quieres dirigirnos en oración, por favor? Claro que sí. Nuestro amado Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Amén. En esta noche, Señor, reconocemos que eres el creador de este vasto universo. Amén. Que con una palabra trajiste a la existencia las grandes estrellas, los mundos, las galaxias, las constelaciones, Señor. Pero también eres el creador del ser humano. Lo diseñaste con tanto cuidado. Usaste tus manos para darles la formación de vida. Y lo hiciste a tu imagen. Amén. Lamentablemente, el pecado entró a este mundo, Señor, y marcó un abismo entre tu persona y el ser humano. Pero gracias por Jesucristo quien se convirtió en el puente. Amén. Y también gracias por la oración, porque a través de la oración estamos conectados permanentemente contigo. Te agradecemos, Señor, porque en esta noche tú has escuchado y has tomado en cuenta este listado de peticiones. Amén. Por enfermos, por los desanimados, por los que están con problemas de familia. Señor, ten misericordia de cada uno. Amén. Tómalos, así como se leyó, por nombre y por la necesidad que están cruzando. Pero sobre todo, sana este mundo por la enfermedad espiritual que está padeciendo. Ten misericordia de cada uno, Señor. Y como dijeron tus discípulos hace muchos años atrás, enséñanos a orar para poder confiarte en nuestras penas, nuestras tristezas, nuestros triunfos, nuestras alegrías. Señor, todo lo depositamos en ti. Amén. Y sabemos que los que te amamos, ninguna cosa nos ocurre si no es para nuestro bien. Amén. Te damos la honra porque tú sigues en el control de tu pueblo, en el control de cada familia, de cada oyente, de cada televidente. Pero queremos dejarlos en el hueco de tu mano porque solo ahí ellos estarán asegurados. Amén. Señor, queremos que este mundo termine, pero que no termine sin que estemos debidamente preparados cada uno de nosotros para ir a morar contigo en aquel glorioso momento. Amén. Permítenos estar contigo donde ya no habrá necesidad de oración porque estaremos dialogando cara a cara con Jesucristo tu hijo. Por favor, acéptanos como hijos legítimos tuyos. Te entregamos nuestro corazón en esta hora sabiendo que no hay otra opción. Eres la única opción para nosotros, efectiva, segura y que nos trae también una vida eterna muy pronto. Amén. Gracias por escucharnos. Gracias por inclinar tus oídos a nuestro clamor. Pero muchas gracias también por responder, no conforme te pedimos, sino mucho mejor de lo que nosotros te hemos pedido. Te damos la honra y la gloria, Señor, y lo pedimos todo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. A Él le damos gratitud, reconocimiento como nuestro Salvador y nuestro Señor. En su bendito nombre lo pedimos todo. Amén. Amén, amén, amén. Muchas gracias, Pastor, por esta linda oración y gracias por sus testimonios que nos inspiran a orar. ¿Usted tiene alguna promesa que quisiera compartir con todo el auditorio para que durante esta semana pudiéramos hacer propia esta promesa y poderla vivir durante esta semana? ¿Qué promesa sería, Pastor? Además de ser una promesa, es una invitación. Es un pedido de Dios, imagínate, Dios pidiéndote que tú hagas algo para que soluciones tus necesidades, tus problemas, tus desafíos. Él te dice esta noche, y me lo dice a mí también, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas hermosas y ocultas que tú no conoces. Así que hagamos un plan, tengamos un horario de oración y cuando vayamos al trabajo sigamos orando en silencio, mentalmente. Pero no por eso vamos a dejar de tener un horario exacto, un tiempo para dedicarlo a la oración. Coloquémoslo a Él en el primer lugar y todas las demás cosas, dice, que vendrán por añadidura. Amén. Gracias, Pastor, por haberme invitado. Gracias a usted, Pastor. Los felicito por este lindo programa y estaremos orando porque siga adelante. Amén. Amén. Que pronto pues podamos ver frutos de la siembra que se está haciendo ahora. Amén. Gracias, Pastor. Gracias a ustedes también por estar aquí unos minutos reflexionando, escuchando anécdotas, detalles del poder de Dios. Recuerda, cuando tú oras suceden cosas maravillosas. Dios instaura en ti las tres fuerzas motrices más poderosas del universo. La fe, la esperanza y el amor. Amén. Eso nos da renovada energía para enfrentar y ser en Cristo más que vencedores. Amén. Me despido de ti con la bendición que la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre, todo eso con la participación del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias por ver el video